Siempre van a hablar, pero no importa La gente siempre van a hablar mal Yo no sé, siempre yo sigo así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Le digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí Que me envía y que me lo malo pa' mí Le digan lo que quieran de mí Le digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí Que me envía y que me lo malo pa' mí Le digan lo que quieran de mí Bueno, ahí fue el lento Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, pero toco el dinero así mismo pa' regañar Pero nadie me puede decir a mí Para eso goce, lo pide y lo sufre Donde los taqué, pero gasté ¿Qué importe eso a ti? ¿Qué importe eso a ti?